¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Estamos ya arribando a Legion Park este día, segundo día de actividades de la campeona, bueno de la fiesta mexicana y la campeona de este video en vivo. Me vine lo más rápido que pude, pero hay bastante gente, estaba viviendo mucha cola. Vamos a ver a la meseta, pues saluda Gemma. Hola, buenas tardes, espero que su día haya. Es hermoso, ¿verdad? Sí, hoy el día está bien soleado que, ah, I love it. Me encanta. Bueno, pues vamos a dejarlos, estamos aquí, voy a estar aquí hasta las 6 de la tarde, transmitiéndoles todo lo que va a acontecer en la fiesta mexicana el día de hoy. Pasen a saludarlos, ya a ratito te platicaré poco a poco de todo lo que va a haber, pero bueno, ahorita está la meseta purepecha, típicamente de Michoacán. Espero saludos a toda la gente de Michoacán. Los voy a dejar con el sonido en vivo, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Bravo! Estamos con la meseta purepecha. Saludos a Aguera Gallardo. Desde Legion Park El día está estupendo para que vengan Con toda la familia Recuerden que llegan antes de las 5 de la tarde Y entran totalmente gratis Después del desfile Mucha gente se vino para acá Y el día de hoy Estaremos hasta las 6 de la tarde transmitiendo Pero bueno, yo me voy a quedar un ratito más Para ver si puedo transmitir A otros grupos Mientras tanto Pues aquí andamos Y el Torito Arriba Michoacán Arriba La gente de Chupícuaro Michoacán Cuitzeo Michoacán La gente de ¿Dónde más? A ver, dime otro Que está muy enfurecido Que anda muy enfurecido ¿También? Salúdenme no se dan así Salúden, saluden Díganme de dónde más Díganme de dónde más Todos niños y muchachas Sonando a bailar el toro Que está muy enfurecido Que está muy enfurecido Y no soy de Michoacán Y me la sé Salúdenme no se dan así Dando de butas hoy Oh my god Morphat Saludos a Águeda Gallardo Eso Águeda Trabajando Mira Pues la campeona Está transmitiendo el video Para ti Para que no te pierdas La meseta Propecha Mañana habrá Muchas agrupaciones Pero principalmente Estará Grupo Libra Estará Banda Potrero En Navasque Estará La Banda Z Cerrando con broche de oro Vámonos Ahí está Acá señora Acá Señora Acá Acá Quiero un plátano Acuérdense que avienta Muchos dulces Mira nomás Es el tradicional De La meseta Propecha Está muy enfurecido Está muy enfurecido Te grado Te grado Cómo te miras A ver Míralé 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 Aquí estamos Desde Legion Park Fiesta Mexicana 2019 Transmitiendo en vivo La Jarochita ¡Ea! A bailar el todo Está muy enfurecido Anda pero rabioso El pinche toro Yo quiero una banderita Gracias Ahí está Viva México Saludos Claudia Lupeán Aguas que el toro Trae cuernos Y grandes Esta es la meseta Purepecha De nuestra gente Precisamente De Michoacán Año tras año Nos traen Sus tradiciones Su música Su música Todo este ambiente Toda la familia Mira Hay muchísima gente Después del desfile Bueno Aquí estamos Mira la señora Está bien Tía Viente Acá señora Acá señora Siéntanos Tan alegre que es bailar Hasta un lado El toro te va a durar Ahí está Qué bonitas tradiciones Y sobre todo Que los niños aprendan Mira Los niños con sus vestimentas Eso es lo mejor Pasar las tradiciones A nuestros hijos Arriba Michoacán Señores Anguas con las bananas Mi bandera Me tocó una bandera Esto apenas está empezando Así que vengase temprano Antes de las 5 Entra gratis Antes de las 5 Entran gratis Aquí Legion Park No mire eso Saludos Saludos Aguas Con el plátano Saludos Mamá Betty Aquí andamos Miren Qué bonito día Saludos Saludos Pechoacán Arriba Arriba Michoacán Arriba Arriba Michoacán Arriba Ahí están los viejitos La gente de las arquillas Michoacán Cuitseo Chupícuaro Zamora La señora Traje un montón de Tumpers Ahí está El dulce Quema Juntan los dulces Y el torito Pues aquí vamos a andar Así inician las actividades de la meseta purepecha Aquí en el Legion Park Segundo día de las actividades Hoy se presenta Grupo Obsesión Habrá lucha Lucha libre San Jerónimo Puren ¿Qué? Purenchecuaro San Jerónimo Purenchecuaro Purenchecuaro Saludos a la gente de San Jerónimo Bueno pues esta es la meseta purepecha Presentada en este día Las mujeres con sus atuendos Me han dicho Personas que conocen de este atuendo Que son carísimos Cada atuendo es distinto Si se fija usted Cada atuendo que trae Está bordado a mano Obviamente por Nuestros artesanos Netamente purepechas Allá en la zona de Michoacán Saludos Se van Gutiérrez Gracias Se van Pues aquí andamos entonces Vamos a recortar Se me hace que ya va a terminar La meseta purepecha Más tarde Grupo Obsesión En escenario principal También tendremos El día de hoy A Bruno Y su banda Él fue cantante De la banda Juicillos Estará aquí También estará Por supuesto El grupo Samurai Cerrando con broche de oro Esta noche Me dejó sola Ya se largó Esa gema Hola Me invitamos a que venga Ok Yo les voy a enseñar Un poco más De este lado Donde estamos nosotros Voy a estar transmitiendo En vivo Hasta las 6 de la tarde Empezamos temprano Hola Rubi ¿Cómo estás? Bien Bueno entonces vamos a estar acá Transmitiendo en vivo Este es nuestro puesto De la campeona Saluden Vamos a ver si me voy Ahí está la campeona Bueno pues ahí está Estamos aquí Ay Ya me miré rara Espéreme Espéreme Déjame le compongo aquí Yo creo que ya manché Mi cámara Está borrosa la cámara Vamos a ver Bueno pues entonces Aquí está la campeona Este día Nuestro patrocinador Cricket Wireless Aquí está Usted entra de lado De este lado Ok Y se dirige a nosotros Venga regístrese Porque estaremos regalando Estamos regalando De hecho Eh Boletos para Ay déjame limpio la cámara Sorry Son gajes del oficio Eh Véngase entonces temprano Hasta las 6 de la tarde Hasta las 5 de la tarde Entran gratis aquí Después de las 5 Son los 5 dolaritos Ok Venga regístrese Vamos a estar regalando Boletos para la feria estatal Vamos a estar regalando Eh También ¿Qué más? Boletos para el cine Un montón de cosas Estaremos regalando el día de hoy Hasta las 6 de la tarde Bueno yo voy a estar aquí Hasta las 6 de la tarde Pero usted puede venir Todo el día A registrarse En nuestra tómbola Que les voy a enseñar ahorita Nuestra tómbola Aquí está Puede ganar boletas Cortesía de los De los El forastero Boletos para La feria de Candy Certificado de los cabos Boletos para el cine Y también tendremos También tendremos Este Ay Dios mío Les digo Boletos para el jaripeo De promociones Loera Que va a tener Su jaripeo El próximo Que es 11 de agosto Analía Escamilla Jiménez Saludos para mis amores Kevin Giovanni Enrique Manuel Y mi hermosa Kelly Saluda Hola Aquí está Gemma El día de hoy Bueno ya se va Ya me voy Voy a dejar esto Bueno pues entonces Los esperamos Con toda su familia El día de hoy Estamos aquí Ya listos Para servirles Vénganse con cuidado También Le recomendamos También En este día Que vengase Con unos buenos zapatos Cómodos Porque va a caminar Si es que no encuentra Estacionamiento cercano Se puede Se puede estacionar Las principales calles Pero Cobran 5 dólares Si se estaciona En esta En esta zona Cercana A la entrada Principal De lo que es La fiesta mexicana Que es en La Park La Park ¿Dónde estoy? Estoy en el Legion Park Este hermoso Parque Mira 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 que vista Ahí está Está bajo Legion Park Se llama Legion Park Porque estamos En la Park Avenue Y pues usted viene Por el 99 Ya Las agarramos Comiendo ¿Cómo están? No, no, no Pues estamos grabando Estamos en vivo Aquí está la hermosa Cristina Siempre comiendo Siempre comiendo Pero mira Que figura Nos vemos ahorita Estamos aquí En el Legion Park El día de hoy En la ciudad de Woodward Aarón Nicole Fernández Celebrando 56 años De la fiesta mexicana El día de hoy Hasta Sigue la meseta Purefecha El parque está hermoso Mira nada Está cubierta De árboles Más adelante Les comparto Otras cosas Ya me voy Los esperamos Aquí entonces Estaré aquí Hasta las 6 de la tarde En Nuestra De la campeona Está aquí Nuestros amigos De Cricket Wireless Llegué temprano ¡Uy! ¡Qué barba! Nos vemos Adiós Llegué temprano